Te hice el amor, te hice de todo Te hice sentir el universo Caricias y besos me sobraron Tú eras mi reina, yo tu esclavo Ya no queda nada de amor Ya no queda nada Que pronto olvidaste Cuando yo te amaba Ya no queda nada de amor Solo la tristeza Este gran vacío me hace perder la cabeza Caricias y besos me sobraron Tú eras mi reina, yo tu esclavo Ya no queda nada de amor Ya no queda nada Que pronto olvidaste Cuando yo te amaba Ya no queda nada de amor Solo la tristeza Este gran vacío me hace perder la cabeza Ya no queda nada de amor Eres como una diosa Como una flor hermosa Como un ángel del cielo Volaste a mi vida Eres el rinconcito De mi corazoncito Donde encontré el amor Y si me enamoré Contigo me siento en el cielo Tienes todo lo que yo quiero No pasará No pasará Mi amor por ti Aroma de las flores Amor de mis amores No pasará Mi amor por ti Mi amor por ti Es el rinconcito Es el rinconcito Es el rinconcito De mi corazoncito Donde encontré Donde encontré el amor Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores No pasará No pasará Mi amor por ti Contigo me siento Contigo me siento en el cielo Eres el rinconcito Eres el amor Que yo soñé Amor de mis amores 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 Entre la gente te haces notar Tienes un rostro angelical En tu carita miro el sol Y en tu boquita rosas y amor Anda mi baby ya dime que si Me desespero si no eres para mi Eres la musa que yo soñé Y yo tus brazos quiero tener Niña bonita donde estarás Esa boquita quiero besar Tu lindo cuerpo me hace sentir Sueño contigo dime que si Niña bonita has de saber Eres un ángel que me hace creer En el amor y la felicidad Ya dime pronto Que me has de amar Y ahora es cuando Chavos Niña bonita donde estarás Esa boquita quiero besar Tu lindo cuerpo me hace sentir Sueño contigo dime que si Niña bonita has de saber Eres un ángel que me hace creer En el amor y la felicidad Ya dime pronto Que me has de amar Llegó cantando el borracho Ya se ha tomado Ya se ha tomado unos tragos Disfruto mi vida al aire Por donde quiera que yo ando Para el día que yo me muera No me quita No me quiten lo bailando Enamorando mujeres Esa es mi debilidad No les prometo casorio Y se ilusionen de mas Con una noche Con una noche me basta Pa' darles felicidad Siempre borracho y alegre Porque así pa' no me doy Mientras no pida prestado Pa' darle gusto a mi amor Al cuerpo lo que me pida Los tristes para un rincón Florescuando mis chavos Enamorando mujeres Esa es mi debilidad Esa es mi debilidad No les prometo casorio Y se ilusionen de mas Con una noche me basta Pa' darles felicidad Siempre borracho y alegre Porque así pa' no me doy Mientras no pida prestado Pa' darle gusto a mi amor Al cuerpo lo que me pida Los tristes para un rincón Te de querer Te de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan Porque te amo Más de adrede Lo he de hacer Te de querer Te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo Te lo digo Y te lo cumplo De no abandonarte Nunca Te lo digo Y te lo cumplo De no amar otra Ninguna Te de querer Te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Y ahora es cuando Y ahora es cuando Chavos Te lo digo Y te lo cumplo De no abandonarte Nunca Te lo digo Te lo digo Y te lo cumplo De no amar otra Ninguna Te de querer Te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Borracho por tus amores Pues no me dices Que me amas Dicen que hay otras mejores Que a ti te quiero Para mi cama Si es que hay otras mejores Que a ti no te importe A mi me gustas Y si me miras tomando Es por tus desprecios Tu tienes la culpa Te juro Vas a ser mía Y por esta noche Besaré tu espalda Vas a sentir mi calor Y mis fantasías Sobre mi cama Y esto es puro Tierra caliente Y échale mis chavos Si es que hay otras mejores Que a ti no te importe A mi me gustas A mi me gustas Y si me miras tomando Es por tus desprecios Tu tienes la culpa Te juro Te juro Vas a ser mía Y por esta noche Besaré tu espalda Vas a sentir mi calor Y mis fantasías Sobre mi cama Y a mi me gusta Esta tuya Chavos Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos Hay una sombra De gran pena No quisiera verte así Aunque quieras Disimularlo Si es que tan triste Estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora Pa' la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero Ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas huyen por ti Vaya en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Chiquitita Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita 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 hay que llorar Las estrellas huyen por ti Vaya en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita 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 Me gusta de todo, encontré un tesoro en tu corazón Besar tu boquita, eso se me antoja Y quitar tu ropa y hacerte el amor Por eso esta noche diré lo que siento Y en este momento te abrazaré Bésame así, bésame así Sabes que me encantas y me haces feliz Al sentir tu cuerpo me haces suspirar Saca tu provecho de saber amar Bésame así, ya no te detengas Ya eres para mí Bonita experiencia Amor Chavos Besar tu boquita, eso se me antoja Y quitar tu ropa y hacerte el amor Por eso esta noche diré lo que siento Y en este momento te abrazaré Bésame así, sabes que me encantas y me haces feliz Al sentir tu cuerpo me haces suspirar Saca tu provecho de saber amar Bésame así, ya no te detengas Ya eres para mí Bésame así, ya no te detengas Bonita experiencia Bésame así, ya no te detengas Bésame así, ya no te detengas Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden creer Bésame así, ya no te detengas Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Bésame así, ya no te detengas Solo sé que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Vámonos Alejarnos del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Y es que ando bien triste por ti chiquita Chavos Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos 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 A alejarnos del mundo Vámonos Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente re a toda madre Cuando me empujo el tercer talón Tomando copas se van las penas Y la tristeza viene el amor Puedo seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Y en cada truta siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla Cuando me empujo el tercer talón Y ahí te vamos juntas de poturo Ando bien acelerado En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalón Hay cangostitas se ven las calles Y hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Así borracho la pasaré Venga botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré Y en cada truta siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla Cuando me empujo el tercer talón Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida ese albur Yo lo jugué ¿Para qué quiero vivir sin ella? Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida La hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde pude apostar Si me matan a balazos Que me maten al cabo y que ¿Para qué quiero vivir sin ella? Si malamente jugué Si malamente jugué Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó Yo lo jugué Yo lo jugué Yo lo jugué Bajarte la luna Sería imposible Sería imposible Si te bajo el sol Te puedes quemar Si te pongo un palacio Andarás en las nubes Para que nada pase Mejor te dejo igual Un tiempo Un tiempo pensé Que tú eras mi estrella Y que para mí No había otra mujer Pero ya lo sé Que eres bella por fuera Y que por dentro Eres pura ayer Pensaste que nunca Me daría cuenta Que lo que decías Era falsedad Pero ya lo ves Soy inteligente Y de tus mentiras Me vine a enterar Un tiempo pensé Que tú eras mi estrella Y que para mí No había otra mujer Pero ya lo sé Que eres bella por fuera Y que por dentro Eres pura ayer Pensaste que nunca Me daría cuenta Que lo que decías Era falsedad Pero ya lo ves Soy inteligente Y de tus mentiras Me vine a enterar El día en que yo me muera Que me entierren Con la banda Que no me anden Con lujitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tronco de hoy Buen caballo Que al fondo de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándome con la banda Al tronco de un buen caballo Que al fondo de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta jalar la banda Por todita la región Me gusta tener amigos Que les sobre corazón El muerto a la sepultura El vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que me entierren con la banda Busco otro amor Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres Un borracho como yo Seré borracho Pero así te quiero yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es mi orgullo Ese es mi orgullo Ni deseos Tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Un borracho como yo Y no te encuentres Y no te encuentres Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chaparrita Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita yo te de Seguir amando mi gusto es Pero mamacita yo te de Seguir los pasos adonde estés Y aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Ay chaparra patas cortas Pero chaparrita yo te de Seguir amando mi gusto es Pero mamacita yo te de Seguir los pasos adonde estés Y aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Eso que al cabo mi gusto es Me llegó el amor Ya me he ilusionado Ya me he ilusionado No creí en cuentos De enamorados Pero tu belleza Ya me ha embrujado Perdí la cabeza Yo que nunca caigo Pero me quedaste Como anillo al dedo Por eso te quiero Por eso te creo Cielo Cielo La luz de mis ojos Un amor sublime Eres una diosa Que me dio lo que tenía Cielo Eres como el viento Que camina lento Pero acariciando Como si no lleva prisa Por eso mi cielo Te entregué mi vida Chavos Pero tu belleza Ya me ha embrujado Perdí la cabeza Yo que nunca caigo Pero me quedaste Como anillo al dedo Por eso te quiero Por eso te creo Cielo La luz de mis ojos Un amor sublime Eres una diosa Que me dio lo que tenía Cielo Eres como el viento Que camina lento Pero acariciando Como si no lleva prisa Por eso mi cielo Te entregué mi vida Guarecita De mi tierra En un pueblo De la sierra Tan sola Y tan triste Estás Olvidarás Mis quereres Al cabo Pa' que los quieres Si no has de volverme a amar En una ciudad Divina Encontré Una catrina Muy coqueta Y principal Porque mi amor Es hombre Pero donde hay colorete No ha de haber Formalidad Y ahora es cuando Mis chavos Ande pues Arrojas Las mejillas Las faldas A la rodilla Tal vez sea por la calor Usa las trenzas Cortadas Y las ojeras Moradas Y las uñas De color Me da besos Diamontones Ardorosos Mordelones Que a veces Me hacen llorar Ella también A veces llora Y al llorar Se decolora Pero se vuelve A pintar Ahora si Mi guaré Quiero Que escuches A este ranchero Que viene Que viene De la ciudad Porque en amores Hay muchos Y ella Si la quise Poco Y ella No me Quiso Más Cariñito Donde te hayas Con quien te andarás Paseando Presiento Presiento Que no me engañas Por eso Te ando Buscando Vengo De tierras Lejanas Nomás Por ti Preguntando Me dieron Me dieron Me dieron Razón Que andabas Por las tierras Michoacanas Que de la piedad Viajabas Con rumbo De la guacana Te vieron Cuando pasabas Por Mora y Nueva Italia Caminos De Michoacán Y pueblos Que voy Pasando Si saben En donde Esta Pa' que Me la están Negando Díganle Que ando En Saguayo Y voy Pa' ciudad Hidalgo De arriba Mi lindo Michoacán Viejón Chavo Yo te seguiré Buscando Por esas Tierras Tan bellas De Cita Cuaro Agüetabo De Apax Ingana Morelia Ya me sueño Acariciando Esa Carita Morena Auro a Paniri A buscarte Tacamparo Y Pedernales Pazcuaro Y Villescalante También Ario De Rosales A ver Si lo Encontrarte Para Remediar Mis males Caminos 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 Michoacán Y pueblos Que voy Pasando Si saben En donde Esta Pa' que Me la están Negando Dígale Que ando En Saguayo Y voy Pa' Ciudad Hidalgo Mi San Antonio Hija Sabes Sabes Te extraño Ahí he nacido Yo Ese es mi pueblo Adorado Y me gustan Sus mujeres Y el cerro Sija Mirarlo Sociedad Antoniense Fundada En esta Tierra Mil novecientos Ochenta Año En que Naciera Desde entonces Trabajando Y organizar Esta Fiesta Mi San Antonio Siza Que linda Es mi Tierra Sus cuarenta Parajes Como Olvidar Sus siembras Los Ángeles California Aquí estoy Radicando San Antonio De Patua Gracias Por mi Trabajo Y hay un saludo A todos los de la Sociedad Antoniense Y arriba San Antonio Sija Guatemala Chavos Un saludo A todos los de la Sociedad Antoniense Fundada En esta Tierra 1980, año en que naciera, desde entonces trabajando Y organizar estas fiestas Mi San Antonio Pisa, que linda es mi tierra Sus cuarenta parajes, como olvidar sus siembras Los Ángeles, California, allí estoy radicando San Antonio de Patua, gracias por mi trabajo Por una mujer casada, me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Para borrar el intento, yo me la voy a llevar A pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida, recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, no está solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada, me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Ojitos negros encantadores, quien los tuviera a un lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores, quien los tuviera a un lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Música Me la paso borracho, perdido en el alcohol Porque esa niña, con otro se marchó No he perdido nada, ella me perdió Por el amor a un auto, por eso se marchó Si ella está confundida, porque no sabe amar Cuando le di mi vida, prefiero manejar Por el amor a un auto, vivo en el alcohol Parezco un perdido, y la perdida es mi amor Vete con él, vete con él Como un modelo escape, se me escapó tu amor Vete con él, vete con él Vete a velocidad, y así te conquistó Vete con él, vete con él Yo metido en el vicio, el meteo acelerador Parezco un perdido Y la perdida es mi amor Yo no soy el perdido, la perdida eres tú Chavos Ella está confundida, porque no sabe amar Cuando le di mi vida, prefiero manejar Por el amor a un auto, vivo en el alcohol Parezco un perdido, y la perdida es mi amor Vete con él, vete con él Como un modelo escape, se me escapó tu amor Vete con él, vete con él Vete a velocidad, y así te conquistó Vete con él, vete con él Yo metido en el vicio, el meteo acelerador Parezco un perdido La perdida es mi amor Amigos, siempre amigos Guardamos, guardamos nuestros secretos Pero me estoy enamorando Y quiero decirlo y no puedo Mis amigos nos hacen bullying Dicen que lo nuestro no puede ser Pero yo te amo mi amiga Y quiero seas mía Por esta vez Eres la ilusión de mi vida Nos entregamos al amor Y nos besamos tú y yo Y te bendiste mi corazón Mi bella niña, eres mi sol Y te bendiste mi corazón Gracias por ver el video. 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 Mis amigos nos hacen bullying, dicen que lo nuestro no puede ser. Pero yo te amo mi amiga y quiero seas mía por esta vez. Eres la ilusión de mi vida. Nos entregamos al amor y nos besamos tú y yo. Y te metiste en mi corazón, mi bella niña, eres mi sol. Te amo. Música 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?